¿Qué tal, cancerveros? El Keeper Camp es un campamento de alto rendimiento exclusivamente para porteros en donde vas a poder trabajar todos los aspectos que necesita un arquero de primera división. Todos los porteros tenemos algo que siempre nos falla. Dentro del Keeper Camp vas a poder trabajar análisis técnico-táctico, fundamentación de la técnica específica de un portero y por supuesto formación física integral. Estas son las instalaciones de Somnus, instalaciones de primer nivel, con hotel, canchas, cafetería, vestidores, sala de juegos y todo lo que necesitas para estar en una verdadera concentración de primera división. Estarás expuesto a la más alta tecnología de entrenamiento para detectar errores y corregirlos al momento. No hace falta con solo tener talento. Necesitas ser muy disciplinado, trabajar día con día y ser muy honesto contigo mismo. Para hacer, hay que parecer. Gracias. Gracias. Gracias.